Buenas noches, la explotación minera en el departamento del Cesar arrasa con grandes extensiones de tierra en esta zona del país, el holocausto ecológico y ambiental es de grandes proporciones, la extracción del carbón está acabando con Cesar, segundo informe especial de CMI de las crónicas de Mauricio Gómez. En el Cesar se está fraguando un holocausto ambiental, de las 42 cuencas hidrográficas que tiene el departamento, ninguna tiene plan de ordenamiento ni de manejo, por lo cual todo es permitido, como el saqueo de arena y gravilla de los ríos. Estas son las zonas con licencias ambientales para desarrollar la minería hoy, y estos los territorios pedidos para explotar carbón, oro o níquel, todo el departamento está pedido. En un país donde solo se rechaza el 3% de las peticiones de licencia ambiental, lo que queda del Cesar está en alto riesgo de volverse también minero. El carbón ha creado 8.000 empleos directos y unos 12.000 indirectos. Un operario de la mina puede ganar entre 2 y 2 millones y medio de pesos al mes por jornadas de 7 días de trabajo y 4 de descanso lejos de la mina. Las condiciones de vida no son buenas, pues las compañías no poseen la infraestructura para que sus empleados duerman en el campo de la mina como en el Cerrejón. El 60% de los trabajadores, en su mayoría operarios de maquinaria, duerme en los pueblos vecinos, en donde los servicios de agua y luz son paupérrimos. Luego de turnos de 12 horas, hay que dormir frecuentemente durante el día o la noche, sin ventilador ni aire acondicionado, con temperaturas que superan los 35 grados. No solo padecen la polución quienes están cerca de las minas. La población de Bosconia, en el noroccidente, no recibe ni un peso de regalías, pero tiene que soportar el paso de 120 vagones destapados de carbón cada 15 minutos. La sucesión infinita de largos terremotos ha dejado su marca. No hemos tenido ayuda ni del municipio ni la gobernación de nadie. La casa se nos cayó y conforme hemos podido, hemos levantado dos piezas. Por eso hace estar, y se mueven las paredes. Aquí no recibe una regalía ni un sencillo para arreglar la vivienda, nada. Un problema mayor es el impacto del polvillo en la salud humana. El índice de enfermedad respiratoria es bastante alto, sobre todo a la población infantil. De los hospitalizados, el 70% son enfermedad respiratoria. No existe todavía ningún estudio sobre el impacto del polvillo del carbón en la salud humana en esta zona del país. Hoy la minería parece más una aplanadora que una locomotora. El área titulada a la gran minería entre el 2002 y el 2009 pasó de un millón de hectáreas en el 2002 a 8.5 millones de hectáreas en el 2009. Ingeominas tramita hoy 7.000 títulos mineros, más de 1.000 ubicados en zonas de reserva forestal. También se otorgaron el año pasado 44 títulos mineros en 14 parques nacionales y el 7% de los páramos tiene ya títulos mineros. Ante esta titulación desenfrenada, Ingeominas decidió no dar más títulos mineros por seis meses. En el 2009, el total de las regalías del sector minero e hidrocarburos fue de 6.5 billones de pesos. Pero los beneficios tributarios dados a las multinacionales fueron de 3.5 billones de pesos. Quedaron 3 billones y amplias zonas del país convirtiéndose en desiertos, como es el caso del Cesar. Los pueblos carboneros vecinos a las minas tienen un nivel de vida miserable. A pesar de 25 años de regalías, no hay un solo acueducto digno de ese nombre y los cortes de energía son permanentes. Hay agravantes serios traídos por la bonanza carbonera, prostitución, drogadicción y embarazo de adolescentes. Las contrataciones públicas en esta región del país se siguen otorgando a dedo en el 90% de los casos y son controladas por los paramilitares. Las millonarias regalías lograron convertir a estos municipios carboneros del Cesar en un territorio de corrupción sin fronteras.